Agradecido al cielo por todas las bendiciones que la vida dio La mar está serena y llena de colores, brilla como el sol 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 Resuelan los tambores, vienen de la selva, coge tu tambor Resuelan los tambores, vienen de la selva, coge tu tambor Coge tu tambor Coge tu tambor Coge tu tambores, vienen de la selva, coge tu tambor